De haber amado tanto De haber amado tanto De haber sufrido tanto Te di un adiós 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 Y me han contado tanto Que te han visto vagando Sin dirección Por mi adiós Mi adiós Y me lastima el alma El escuchar tu llanto Pidiendo perdón Y yo Volveré Yo Volveré Yo Volveré Yo Volveré Yo Volveré Te juro Que Volveré ¡Epa! 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 De haber amado tanto De haber sufrido tanto Te di un adiós 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 Por mi adiós Por mi adiós Por mi adiós Yo 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 Volveré Me Yo Volveré Yo Volveré ¡Gracias!